En 10 municipios del Valle del Cauca se presentan problemas por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas, por desbordamiento de ríos y quebradas y por deslizamientos de tierras, confirmó la Secretaría de Gestión del Riesgo del Departamento. La dependencia informó que ha llovido con intensidad en 26 de los 42 municipios del Valle, por lo cual está monitoreando varios afluentes de la región junto con autoridades locales. Hemos tenido en el último día prácticamente 24 de lluvia, hemos tenido municipios como Alcalá, Río Frío, especialmente con inundaciones en algunas viviendas. Estamos en el Cerrito, también la Quebra de la Onda, un seguimiento muy especial. Igualmente estuvo en Cali, con los aguaceros, los ríos Meléndez y Cañavera lejos, lo cual, aunque están altos, no hay ningún riesgo de que se haya una situación de calamidad sobre estos ríos. Un seguimiento muy especial también al río Guadalajara, al río Tuluá, a los ríos de Agua y al río Anchicayá. Los demás municipios con lluvias también no tan fuertes como los municipios del norte del Valle especialmente, pero sí una de las grandes complicaciones que tenemos en este momento son las vías que se encuentran de mal estado, con demasiado derrumbe en muchos municipios, especialmente en Ginebra, donde ya se llevó maquinaria, pero hoy tenemos unas peticiones sobre el mismo tema en municipios como Versalles y Antrujillo. En total son 14 municipios del departamento donde se han registrado dificultades debido a las lluvias de los últimos días. Gracias. Gracias.